¡Muy buenas! Yo soy Fiki y aquí os dejo un nuevo vídeo con la info del evento navideño, las navidades festivas de Eevee de Paladins. Aprovecho para desearos a todos felices fiestas, y Evil Mojo también, y nos va a dar 12 días de agradecimiento por ser parte de su comunidad. El evento empieza hoy, día 11, y finaliza el 22 de diciembre. Hoy, día 11 de diciembre, empezará el doble de experiencia del pase de batalla y durará hasta el fin del evento. El día 2, 12 de diciembre, volverá el Sprite Muérdago disponible al 50% de descuento. Día 3, 13 de diciembre, estará disponible el cofre helado al 25% de descuento hasta el día 15 de diciembre. El cofre incluye, Ibi Hielo Negro, Grover Follaje Festivo, Inara Caminante Helada, Lian Festiva, Pip Ártico, Terminus Yotun, Taira Invierno Rojo y la montura de Yegua Helada. Día 4, 14 de diciembre, como recompensa de la primera victoria del día, recibiremos la estampa de muerte Casa de Jengibre Embrujado. Día 5, 15 de diciembre, como recompensa de la primera victoria del día, recibiremos el avatar secreto de Adanas. Día 6, 16 de diciembre, tendremos durante todo el día a todos los campeones desbloqueados. Día 7, 17 de diciembre, volverá el Sprite Yeti Malcriado disponible al 50% de descuento. Día 8, 18 de diciembre, empezará el doble de experiencia de campeones y durará hasta el final del evento. Día 9, 19 de diciembre, tendremos todos los campeones desbloqueados hasta el final del evento. Día 10, 20 de diciembre, estará disponible el cofre de botín lunar al 40% de descuento hasta el día 22 de diciembre. El cofre incluye Seris Dama, Willow Cohete, Ash Cresta Reliquia, Makoa Próspero y Taira Loto. Día 11, 21 de diciembre, como recompensa de la primera victoria del día, recibiremos el Sprite Furia Festiva. Día 12 y último, 22 de diciembre, como recompensa de la primera victoria del día, en cada modo recibiremos un total de 100 cristales. 25 cristales por la primera victoria del día en Asedio, 25 cristales por la primera victoria del día de Batalla a Muerte por Equipos, 25 cristales por la primera victoria del día de Matanza y 25 cristales por la primera victoria del día en Competitiva. Y este es todo el evento navideño de Paradins. ¡Hasta el próximo vídeo!